El 8 de diciembre de 1958, el ejército rebelde tomó San Luis. El entonces comandante Enrique Luzón, quien dirigía la columna 17 Abel Santa María, protagonizó el suceso. El triunfo es celebrado cada año en acto de reafirmación revolucionaria. El estímulo a organizaciones políticas y de masas, a centros y entidades destacados en el año, protagonizó un espacio dentro de la festividad y varios sanluiseros recibieron el carné de militantes del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los artistas locales, la banda municipal de conciertos, mostraron desde diferentes manifestaciones que somos una sola revolución desde los mambices hasta nuestros días. El compromiso de todo un pueblo fue reafirmado. Como se confió en el joven Martí, en Mella, en Fran, en el heroísmo del capitán San Luis, en Raúl, en Fidel, en los pobres aquellos que asaltaron el Moncada, que desafiaron los mares en el Granma, que subieron a la sierra y protagonizaron un primero de enero. Celebrado en San Luis, acto municipal por su liberación, el 8 de diciembre de 1958. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!